Muy buenos días. En primer lugar, es un honor para los estudiantes de la unidad educativa Emiliano Hortelio Espinosa poder dialogar cara a cara con José Simancas, periodista cultural, turístico-cultural de nuestro prestigioso cantón Catamayo. ¿Qué es lo que lo impulsó a ser periodista? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista, jóvenes estudiantes. Realmente, para mí es un gusto, un honor poder conversar con ustedes en esta mañana. Realmente, a veces, la necesidad de dar a conocer lo que existe en nuestro cantón Catamayo, quizás otras perspectivas, otras formas que tiene también el cantón Catamayo. No solamente accidentes, no solamente la forma amarillística de hacer periodismo, sino también en Catamayo existen lugares turísticos, existe gastronomía, existen personajes que tienen muchas cosas que contar, que compartir con el mundo. Es así, pues, que nosotros, a través de la página web del Internet de la Comunicación 2.0, en el 2007 empezamos con un proyecto soñador, VivaCatamayo.org, donde hemos tratado de plasmar todos estos ítems de nuestro cotidiano vivir en el cantón Catamayo. Es ahí donde hemos podido plasmar la historia de nuestra gente, la historia de nuestro cantón Catamayo. También hemos tratado de plasmar ahí lo que hay en el cantón Catamayo, su gastronomía, sus platos típicos, su identidad, su cultura, sus tradiciones. Hemos tratado de tener ahí todo aquello con fines de investigativos, en los colegios, en las escuelas. Siempre nos envían a consultar las leyendas de nuestro cantón Catamayo, sus personajes y todo aquello, pues. Y en VivaCatamayo hemos tratado de tener ahí toda esa información. Adicional a ello también fotografías de antaño, con la finalidad de que las futuras generaciones, las personas que vienen detrás de nosotros, puedan conocer qué había, por ejemplo, en el Parque Central de Catamayo hace 20, 30 años. Cómo era su gente en ese tiempo, qué tipo de vestimenta, por ejemplo, llevaban, cuáles eran los principales centros educativos hace 30 años. Todo aquello hemos tratado de ponerlo ahí y es eso precisamente lo que nos ha impulsado a realizar este trabajo periodístico, a pesar de que nuestras raíces académicas son informáticas, pero nos hemos inclinado por el periodismo, que en fin, pues, nos ha hecho autodidactas de aprender por sí solos y también, pues, compartiendo este espacio con otros personajes, otras personas que también han contribuido a nuestro aprendizaje. Desde su punto de vista, ¿cuál es el rol más importante de un periodista en nuestro cantón o a nivel nacional? Bueno, en nuestro cantón lo principal, pues, se debe ser objetivo. Sin ninguna inclinación política, de pronto, ni religiosa, ni nada de aquello, pues, el periodista es una persona que hace nexo entre la noticia, lo que acontece, y el público, la gente. Es la persona que interpreta lo que ha pasado. Por ejemplo, hubo un accidente, pues, el periodista debe ir allá, a ese lugar, y conocer qué es lo que pasó. Sin especulaciones, sin especulaciones y todo aquello, pues, debe contar la noticia como es, tomando en cuenta qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué en algunas ocasiones. Entonces, la objetividad es uno de los principales puntos que el periodista debe tener para contar la noticia tal cual, y no alterarla, ni de pronto especularla. ¿Dentro de qué sección incluye su trabajo? Bueno, mi trabajo actualmente, o mejor dicho, desde luego del año 2012, se ha inclinado a las relaciones públicas y la comunicación institucional, que es una forma de dar a conocer qué es lo que hace una institución, en este caso, la institución gubernamental, el municipio de Catamayo, es de dar a conocer lo que hacen las autoridades, es de contarle a la gente, a sus mandantes, qué es lo que realiza la alcaldesa, sus concejales, sus funcionarios, cuáles son las actividades que está emprendiendo en beneficio del progreso de un cantón, cuáles son las gestiones que realiza. Todo aquello, pues, está o es relaciones públicas. Más allá de eso, pues, el campo de relaciones públicas no solamente se centraliza en tomar una fotografía y de pronto subirlo a las redes sociales, al Facebook, al Twitter, al Instagram, a los videos, por ejemplo, a YouTube. Las relaciones públicas van más allá de lo que sencillamente podemos apreciar. De pronto, un maestro de ceremonia presentando un evento. Más allá de eso, pues, las relaciones públicas es una sección de la comunicación estratégica que siempre el relacionador público o el equipo de relaciones públicas tiene que velar por la imagen de la institución, tiene que velar por la imagen de las autoridades, en este caso de la alcaldesa, que actualmente, pues, nos gobierna administrativamente, políticamente, el Cantón Catamayo, pues, el equipo de relaciones públicas tiene que estar pendiente de, por ejemplo, si tiene un evento, de ir al lugar antes, de hacer una avanzada antes de aquello y verificar en qué lugar va a sentarse la autoridad, de pronto si tiene que intervenir, o tener una lista de las autoridades, de los personajes que están en X reunión, en X sesión solemne, aquello, pues, uno como comunicador institucional o como relacionador público, tiene eso como una de las principales funciones de conocer aquello, pero luego de aquello, eso sería un antes, luego de aquello, pues, uno también tiene que darle a la autoridad una ayuda a memoria de lo que van a tratar en el lugar, entonces uno debe estar antes de aquello, luego hacer una cobertura, contarle a la gente qué es lo que hizo ahí la autoridad, de qué trataron, elaborar un boletín de prensa, grabar audios, grabar videos, luego de grabar todo, de recolectar esta información, pues, uno va al escritorio, se termina un evento y el trabajo del periodista no termina ahí, ahí recién empieza, porque el periodista recolectó los criterios de la gente en grabadoras de audio, en video grabadoras, en cámaras fotográficas, y luego, pues, tiene que ir a una sección donde va a producir la noticia, donde va a escribir un boletín de prensa, donde va a escribir una nota periodística, donde va a seleccionar las mejores fotografías del evento para poder enviarlas como boletín de prensa a muchos medios de comunicación, que actualmente se lo hace a través de correo electrónico, con fotografías, boletín de prensa, y los audios, las intervenciones de las personas que intervinieron en dicha reunión o en dicho programa o en dicho evento. Actualmente, pues, se realiza también la comunicación a través de los medios sociales, lo que se denomina como cobertura en tiempo real, pues, fotografías que, con toda la tecnología que tenemos, por ejemplo, automáticamente se pasan, las fotografías tomadas por una cámara profesional se pasan al celular, y, pues, se las puede subir directamente, en el momento que están pasando buenas fotografías con buena calidad a las redes sociales, por ejemplo, Facebook. Pero no solamente es tomar una fotografía, sino contarle a la gente qué es lo que está pasando, pues, resumido, quizás en dos o tres líneas, una noticia. Y el resto, pues, la gente tiene que ir viendo. Ahí entra lo que se llama fotoperiodismo, que es la noticia contada a través de las fotos. Entonces, las fotografías deben tener un criterio profesional para contarle a la gente lo que está pasando a través de las fotografías. Entonces, esas son algunas de las cosas que se puede compartir dentro de este ámbito de relaciones públicas o comunicación institucional, que son dos partes únicamente de lo que se hace en un medio de... perdón, en una institución como relaciones públicas. Pero más allá de eso, pues, uno también tiene que informar, por ejemplo, cuando por alguna situación se dañó una tubería y no tiene el... el catamayo no tiene agua, por ejemplo, hablando, centralizándonos en nuestro cantón. O, por ejemplo, el recolector de residuos sólidos de basura no pasó por su casa. Entonces, todas estas situaciones uno tiene que informarlos en su debido momento a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué la gente esté informada y de pronto digan, ah, no hay agua porque se dañó una tubería justo antes de mi casa o a unos kilómetros en el cual, pues, afecta a todo un sector? Entonces, toda una de esas cosas, pues, es importante dentro de las relaciones públicas. Pero más allá de eso, pues, también las relaciones públicas se centralizan en lo que es comunicación política, dar a conocer lo que políticamente está pasando en un cantón, en un sector o en un país. Pero siempre y cuando, pues, todo eso sea objetivo, todo aquello esté enmarcado dentro de la veracidad de la realidad social, sin alteraciones y sin especulaciones. Cuando redacta o expone una noticia, ¿tiene una imagen específica de su audiencia? ¿Qué imagen sería, por ejemplo? Bueno, el... Si hablamos, por ejemplo, de una noticia que está redactada para redes sociales, para Facebook, para Twitter, simplemente podemos basarnos en fotografías y le contamos a la gente qué es lo que está pasando. Con cuatro fotografías que nos aceptan en Twitter, en Facebook nos aceptan hasta 30, 40, 50, 100 fotografías. Pero la audiencia depende del evento. Por ejemplo, si... En una sesión de consejo, por ejemplo, hablando de comunicación institucional, en una sesión de consejo, bastaría una sola fotografía de todos los concejales con la alcaldesa o los que estén participando de la sesión de consejo y una descripción pequeña. En esa sesión de consejo se tratan, por ejemplo, el incremento de las tasas salariales, por ejemplo. Eso sería un lead que iría junto con una fotografía. Pero sí, en cambio, si lo hacemos a través de Facebook, irían dos, tres fotografías ya con un poco más de detalle, que no iría más de cuatro líneas. Pero si lo hacemos para el periódico, ya van cuatro, cinco párrafos donde debo contar qué es lo que pasó, cómo pasó, a qué horas pasó, y también qué es lo que resolvieron en dicha sesión de consejo. Entonces, esas audiencias ya son diferentes, porque ya no únicamente tengo que decir, en ese momento se desarrolla una... pero dónde, en qué están tratando, qué resolvieron. Entonces, esos son los puntos básicos de enfocarse a una audiencia. Y si lo hacemos de pronto, una noticia audiovisual, o sea, un video, ahí tengo que tener las intervenciones de cada uno de ellos para poder ir contándoles en un video lo que pasó y al final, pues, en qué fue lo que resolvieron en esa sesión de consejo, tomándolo como ejemplo. Entonces, el campo periodístico con el referente a las audiencias, pues, depende a dónde lo voy a publicar o a quién le voy a contar. ¿Cómo denomina el puesto que ocupan? El puesto que ocupo, pues, yo lo denomino comunicación institucional, que de pronto sea un poco limitado, deberían ser relaciones públicas y comunicación institucional, porque las dos cosas es lo que se complementa. Hace un momento les contaba de las relaciones públicas, de lo que, más o menos, qué es lo que se hace ahí en ese puesto, que a veces es un lugar es un lugar o es un trabajo que solo se lo evidencia cuando subimos una fotografía a las redes sociales, cuando sale la nota periodística en un periódico, o de pronto cuando lo ven al relacionador público o alguien presentando un evento. pero más allá de eso, pues, no se lo ve a este trabajo cuando uno se hace una entrevista, cuando uno se graba un video, cuando uno se graba una fotografía, cuando de pronto se elabora un spot para anunciar que en X lugar se va a inaugurar una obra, o de pronto también se va a hacer un evento para mejorar o para estimular el turismo del cantón. Entonces, son cosas que de pronto no se visualizan y lo minimizan al trabajo de un equipo de comunicación o de un equipo de relaciones públicas, porque son cosas estratégicas que no se las ve, sino es de forma asesórica que uno está trabajando estratégicamente sin que de pronto la gente lo vea. Se hace un trabajo minucioso que se lo visualiza a través de resultados, a través de mediciones, a través de lo que aparece ya en un producto final que es la imagen del municipio, de una institución pública o más allá de aquello, pues la imagen de la autoridad, en este caso de la alcaldesa. ¿Qué camino efectúa una información realizada por usted antes de ser expuesta en los medios de comunicación? Lo primero, como les dije hace un momento, pues es de hacer la cobertura. La cobertura significa estar en el lugar de los hechos, captar fotografías, audios, de pronto si algo no está claro, pues hacer una entrevista luego de aquello para tener todos los argumentos necesarios y poderlos escribir a través de utilizar una computadora, utilizando un celular, escribir, redactar la noticia y luego pues dentro de un equipo pasa por diferentes revisiones antes de ser publicada. Por ejemplo, la noticia la escribo yo, le paso a mi compañero o a mi compañera para que lo lea, de pronto a veces se va una letra de más o a veces falta una conexión de algún término, entonces todo esto pues se lo revisa y luego de esa revisión minuciosa pues se lo publica tanto en las redes sociales, se lo envía a través de boletín de prensa o de pronto también se lo envía directamente a los canales de los medios de comunicación que tienen conexión directa con el municipio de Catamayo. Para finalizar, por favor, dé un mensaje a la juventud de la unidad educativa Emiliano Ortega Espinosa en la sección Vespertina. Bueno, en realidad únicamente me quedaría transmitir es lo que alguna vez me lo dijeron. Tú serás lo que quieras ser. Todo pues lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros queremos ser, pues lo podemos lograr. Únicamente depende de nosotros. Nosotros somos las personas que nos abrimos el camino. Nosotros somos los seres que mentalizamos en nuestro cerebro, mentalizamos en nuestro ser lo que queremos ser. Entonces, si nosotros tenemos metas, si nosotros tenemos sueños, tenemos que luchar por aquellos. Tenemos que seguir con esa convicción. Si ustedes tienen esa convicción, si ustedes tienen esos sueños que realizarlos, pues háganos. La misma naturaleza, el mismo universo les abrirá un camino para realizarlo. Por ejemplo, quieren ser un abogado, un licenciado, pues de pronto un profesor, de pronto un periodista, un fotógrafo. Todo aquello, ustedes lo pueden lograr. Siempre y cuando ustedes mismos lo quieran y luchen por aquello. Nada es imposible. Las limitaciones están solamente en nuestro cerebro, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decir, yo no puedo. La palabra yo no puedo nunca debe existir en nuestro léxico, ni siquiera en nuestro pensamiento. Si ustedes lo quieren, lo pueden hacer. Solamente depende de ustedes hacia dónde quieran llegar. No hay limitaciones. Ni el dinero no es limitaciones. Hay muchas historias que ustedes lo pueden ver en las redes sociales, lo pueden ver en el internet, lo pueden investigarlos. Y verán que mucha gente que ahora, por ejemplo, son uno de los 10 millonarios del universo, del mundo, pues han nacido así, en un lugar como estos, que no tienen una alfombra de plata, han nacido en un lugar, pues, insignificante. Pero la forma de cómo han caminado para lograr aquello, pues esa, es la fuerza que los ha impulsado a seguir. Y otra cosa también, pues, nadie nos impulsa a hacer nada. Nadie. Nosotros somos los que decidimos qué camino tomar. Nosotros decidimos si ingerimos drogas, si ingerimos alcohol, si ingerimos cualquier sustancia que dañe nuestro organismo. O de pronto, si tomamos el camino de irnos por algún camino, que de pronto un amigo o una amiga lo tiene, pues de pronto por querer imitar a alguien más. Sencillamente nosotros decidimos lo que queremos hacer. Nadie nos impulsa. Por más grande que lleguemos, siempre tenemos que mantener la humildad para poder recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por su tiempo brindado. Gracias a ustedes. Realmente, esto es importante tanto para mí y creo para ustedes y también para poderles contar algo de lo que hay en Catamayo. Visiten la página web que les había mencionado y ahí ustedes podrán tener mucha información de nuestro cantón. Tenemos que conocer nuestras raíces y nuestra identidad. Muchas gracias. 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 Gracias.